¿Qué significa la discriminación en los negros? 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 ¿En qué porcentaje de esta ordenancia que ha sido promulgada se debe a eso? Yo creo que hubo dos concejales de diferentes partidos políticos que tomaron este tema, lo llevaron adelante, nos invitaron a participar, hemos participado, estamos participando e invitando a este debate que estamos haciendo ya desde el miércoles pasado, todos los miércoles en el recinto del Consejo de Liberantes. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo el funcionamiento de este proyecto y yo más que nada quiero agradecerle a todos los concejales que se hayan ocupado un tema tan fundamental y que nos den la herramienta a la Subsecretaría de la Juventud como para empezar a ver y acabar con la discriminación en las discotecas de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.